Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Verdeformación donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributario y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir un extracto sobre el artículo 104 de la Ley General Tributaria. Os recordamos todos que si queréis ver el artículo completo lo tenemos en nuestra membresía que os dejo abajo el enlace en la cajita de información por si estáis interesados en ver todos los artículos. Tenemos mucho más, aparte del artículo de la Ley General Tributaria. Tenemos toda la semana, vamos subiendo artículos, también tenemos otros cursos de IRPF, de IVA y mucho, mucho más. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, vamos a explicar el artículo 104, plazo de resolución y efecto de la falta de resolución en presa. El plazo máximo en el que debe notificarse a resolución será el fijado por la normativa reguladora del correo de procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento de un procedimiento limitado son seis meses. Un procedimiento de verificación de datos, seis meses. Un procedimiento de devolución, seis meses. Sin que pueda acceder de seis meses, salvo que una norma establecida con una norma con rango de ley o venga prevista la normativa comunitaria europea. Por ejemplo, el procedimiento de inspección dura 18 o 27 meses. Cuando la norma reguladora del procedimiento no fije un plazo máximo, este será de seis meses. El plazo, ¿cómo se computará? Vale, pero el procedimiento iniciado de oficio, es decir, que lo inicia la administración mediante una notificación desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio. Quiere decir, si la administración te notifica el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, pues se entiende desde que te notifican ese acuerdo de inicio. Ya no tenemos que ir por los artículos de notificación, el 109, el 110, el 111, el 112. O en la ley 39-2015, del 40 al 46. En los procedimientos iniciados a instancia de interesado, es decir, que lo inicia el interesado desde la fecha en la que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su implementación. Quiere decir, si tú vas a solicitar una devolución, pues se supone desde que tenga entrada en el registro. Seis meses. Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro. Bueno, ya sabéis todo, y si no, pues lo comento, en el procedimiento de apremio, evidentemente el plazo se extiende hasta los cuatro años de prescripción. Ya sabéis que si se declara insolvente, por lo que sea, el obligado tributario, no se puede cobrar la deuda, se puede reactivar posteriormente dentro de los cuatro años siguientes. Por lo tanto, el plazo de duración de un procedimiento de apremio son cuatro años, que son los cuatro años que dura la prescripción. A los suelos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo más de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. Bueno, esto es muy importante a efectos de notificaciones. ¿Por qué? Pues porque el mero hecho de un intento de notificación por parte de la administración del texto íntegro dentro del plazo, por ejemplo, de seis meses en un procedimiento de plazo ilimitada, ya la administración por su parte ha cumplido. Luego ya que reciba la notificación o reciba la notificación, el obligado tributario es su problema, porque si no, los obligados tributarios actuarían con la picaresca. Quiere decir, yo recibo una notificación, por ejemplo, electrónica a los cinco meses y veinticinco días, oye, y yo accedo a la sede electrónica cuando han pasado a los seis meses, pues ya se podría entender que ya se ha pasado a los seis meses, ¿no? Porque recibo la notificación después de los seis meses. Pues no, para estos casos está la regulación, para evitar la picaresca. Quiere decir, desde el momento que la administración sube la notificación a la sede electrónica y se notifica por sede electrónica, o se hace un intento de notificación en la casa del domicilio del obligado tributario, pues se entiende que la administración ya ha cumplido dentro del plazo. En el caso de sujetos obligados o acogidos por un tal evento a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar el plazo máximo de duración de los procedimientos se tendrá cumplida con la puesta a disposición de la notificación a la sede electrónica de la administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada. Bueno, ya lo he comentado anteriormente. Una vez que, si es, por ejemplo, una empresa o alguien que tenga que relacionarse, según el artículo 14, se ha ido dentro de la barra 2015.